Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video muy interesante y es el día en que los Tau se enfrentaron a humanos controlados por una IA de la edad oscura de la tecnología. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es el libro de suplemento del juego RPG Deadwatch, Aquilus Assault. Y el contexto, el libro nos cuenta que los Tau están avanzando por una región conocida como el Jericho Reach, allí en el segmentum última. Los Tau se encuentran con un mundo humano, pero este mundo humano es particular, no son imperiales. Y poseen una tecnología increíblemente avanzada. Este mundo se encuentra en el sistema Amenophis, y el planeta es el cuarto planeta de este sistema, Amenophis IV. Voy a pasarles a leer, ¿qué es lo que encontraron los Tau en el planeta Amenophis IV? El cuarto mundo del sistema Amenophis ha estado bloqueado por los Tau durante algún tiempo, ya que sus habitantes humanos nativos han sido declarados más allá de la redención por el bien supremo, y todo contacto con ellos ha sido prohibido. Además, los Tau temen que, si la población humana de Amenophis IV descubre la existencia del Imperio, pueda intentar unirse a las guerras del Frente Greigel. Los Tau creen, bastante erróneamente, que si el Imperio descubre la existencia de la sociedad humana en el mundo, dará la bienvenida a sus parientes perdidos, y utilizará su fuerza en contra de los Tau. Corte. Vamos a analizar este primer párrafo. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que hay un planeta conocido como Amenophis IV. Este planeta está bloqueado por los Tau, es decir, hay una flota Tau bloqueando el planeta, para que nada entre ni nada salga del planeta. Se nos dice que es un mundo humano, y que este mundo humano ha sido declarado más allá de la redención por el bien supremo. Es decir, estos humanos son irredimibles, no se puede salvar por el bien supremo. Y también nos dice que los habitantes humanos no son imperiales. Son humanos, aparte del Imperio, y que estos humanos son una grave preocupación para los Tau, ya que ellos temen que se puedan unir al Imperio y sumar su fuerza, aparentemente estos humanos son muy fuertes, al Imperio y así debilitar el esfuerzo de guerra Tau. Los Tau están preocupados, dicen, estos humanos tienen un poder muy grande, no son imperiales, pero nos preocupa, por eso bloqueamos el planeta, de que estos humanos se unan al Imperio, porque sería catastrófico para nuestro frente de guerra Grey Hell. Pero acá también nos dice que este temor de los Tau es erróneo. ¿Por qué sería erróneo esto de, uy, los humanos están encontrando a otros humanos con un poder tan terrible que los Tau temen que se unan al Imperio? ¿Cuál sería la razón por la que el Imperio despreciaría a estos humanos? Bueno, vamos a leer el siguiente párrafo. La población de Amenophis IV ha sido declarada más allá del Bien Supremo porque está completamente bajo el control de alguna forma de inteligencia mecánica, a la que adoran como una deidad creadora. La gente de Amenophis IV descubrió hace mucho tiempo una plantilla de construcción estándar perdida y después de haber utilizado su conocimiento para construir una matriz de metacogitadores avanzada, inmediatamente cayó bajo su control. Al alcanzar la sensibilidad, la máquina, llamada simplemente como T-Array, por sus súbditos, inmediatamente se dedicó a purgar sistemática y celosamente todo conocimiento sobre el Emperador, Terra, el Imperio y el Credo Imperial. La gente de Amenophis IV llegó a creer que eran los únicos ejemplos de su especie, de hecho, de vida inteligente en el universo, y Ety Array era su creador benefactor. Corte, ahí está la respuesta. Esta es la razón por la que el Imperio se vería horrorizado si se encontrara con estos humanos. Este planeta está totalmente bajo el control de una inteligencia abominable de la edad oscura de la tecnología, T-Array. Este ser se ha convertido en Dios de este mundo y ha prohibido todo conocimiento del Imperio, del Emperador, incluso los ha hecho creer que son la única especie inteligente en toda la galaxia. Son personas con la cabeza totalmente lavada por esta inteligencia abominable. T-Array, obviamente, es un ser increíblemente maléfico que domina con puño de hierro ese planeta. Pero los Tau tienen miedo de esta tecnología, tienen miedo de estos humanos y de que se unan al Imperio, a pesar de que el Imperio, si se los encontrara, seguramente declararía Exterminatus. ¿Por qué? Es un planeta dominado por una inteligencia abominable. Pero, ¿cuál es el temor de los Tau? ¿Por qué ese temor? Bueno, vamos a leer el último parrón. Cuando los Tau llegaron a Menophis IV, su propia existencia desafió la visión del mundo propagada durante tanto tiempo por T-Array. La máquina ordenó a sus súbditos repeler a los Tau, utilizando armamento resucitado, mucho antes de la era del Imperio. Y luego de hacerlo, eliminó todos los recuerdos de la existencia de los aliens, de la mente de sus súbditos. Los ejércitos de Menophis IV demostraron estar a la altura de las fuerzas Tau enviadas para oponerse a ellos, y desde entonces se ha llegado a un punto muerto. A los elementos dentro de la casta de la Tierra, les gustaría mucho recuperar y examinar algunas de las armas utilizadas por las fuerzas de T-Array, mientras que otras voces más cautelosas piden que no se intente ningún contacto. Una facción dentro de la casta del fuego ha expresado la creencia de que T-Array y todos sus seguidores deberían ser destruidos mediante intensos bombardeos planetarios antes de que desarrollen la capacidad de lanzar naves de guerra al espacio y desafiar el control de la región por parte del Imperio Tau. Y hasta ahí, eso es todo lo que sabemos de Menophis IV. Esto es tremendo, es impresionante, porque se nos muestra cómo existe un planeta en el Segmentum Última rodeado por el Imperio Tau, en el que viven humanos controlados por una inteligencia artificial o inteligencia abominable que le ha otorgado a estos humanos armas de la edad oscura de la tecnología con la cual repeler a los invasores Tau. Y los Tau están súper preocupados, porque no solamente los han repelido, sino que ellos temen que estos humanos se unan al Imperio y que con este poder tecnológico pueda derrotarlos en el campo de batalla. Ustedes imagínense una flota Tau con todo el poder que tienen los Tau invadiendo un único planeta y los Tau tuvieron que retroceder. No es que este planeta recibió ayuda de más fuerzas extraplanetarias, porque esto es por lo general lo que pasa cuando un planeta humano es atacado por los Tau, imperial, llegan tropas de refuerzo y entonces empieza una gran batalla para liberar el planeta, porque un solo planeta, siendo invadido por los Tau, no podría resistir mucho tiempo. Bueno, este planeta no solamente resistió la invasión Tau, sino que además expulsó a los Tau del planeta. Y los Tau tuvieron tanto miedo que decidieron mantener una fuerza bloqueando el planeta para que no pudieran entrar en contacto el Imperio con estos humanos. Pero como nos recuerda el texto, el Imperio estaría horrorizado. Es decir, los Tau están muy preocupados por algo que al Imperio también les preocuparía mucho y estarían asqueados de ver una sociedad humana dominada por una inteligencia abominable. Es muy, muy, muy interesante y muy divertido de leer, porque es como, ¡Ay no! Estos humanos tienen super tecnología que nos ha derrotado. Si se unen al Imperio, nos van a vencer. Y los humanos si supieran, el Imperio si supiera de este planeta, diría, ¡Maldita sea! Una inteligencia abominable ha esclavizado a esos humanos. ¡Exterminatus! Bueno, bueno. Pero es muy interesante poder ver cómo incluso hoy en día puede quedar estos fragmentos, estas inteligencias artificiales. Sabemos que hay un par de naves por ahí dando vuelta, algún hombre de hierro perdido por ahí, pero acá tenemos todo un planeta. No es una nave perdida o un hombre de hierro solitario, no, un planeta entero dominado por una inteligencia artificial que hace que sus esclavos humanos, armados con armas de la edad oscura, puedan derrotar a los Tau. Y la casta de la Tierra dice, ¡Uf! ¡Cómo me gustaría tener esas armas! Pero la casta del fuego dice, ¡Acá lo que tenemos que hacer! La casta del fuego propone un exterminatus. ¡Acá hay que hacer un bombardeo orbital, matarlos a todos, porque si estas armas ya en nuestra batalla en Tierra nos han derrotado, no me quiero imaginar qué pasaría si empiezan a construir naves espaciales y nos atacan. Dice que el temor de la casta de la Tierra es, si esta tecnología que ya nos ha derrotado en Tierra, si logran construir naves espaciales de ese nivel, pueden poner en peligro el dominio del Imperio Tau en la región. ¡Imagínense eso! Sería impresionante ver una flota humana, aunque sea de un solo planeta, no podrían conquistar grandes porciones de la galaxia, porque solamente tienen la población de un planeta, están rodeados por el Imperio Tau, la conquista sería lenta, pero podrían ir conquistando unos cuantos sistemas, volverse un pequeño estado estelar, pero poco a poco ir ganando terreno. ¡Es terrible, es terrible! Pero bueno, desgraciadamente, desgraciadamente, esto es un libro de suplemento de un juego que ya no está, ¡Del 2011! Pero bueno, la información está ahí, el lore está ahí, esperemos que algún día Games Workshop recupere esta pieza de información, si yo pudiera comunicarme con la gente de Games Workshop, les diría, ¡Por favor, miren esto, es hermoso! ¡Expandan el lore de esto, por favor! Pero, algo es algo. Quería compartir esto con ustedes, porque es muy muy interesante. Y como siempre, les digo, por favor, si les gustó el video, denle like y suscríbanse. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!